muy buenas ciudadanos estamos aquí una vez más y vamos a hablar hoy de una nave de un naves express la rs y scorpios y meto la intro en cuanto diga bienvenidos a el hangar bien mucho tiempo sin que hiciéramos un naves express pero bueno aquí estamos y vamos a hablar de la nueva rs y scorpios que está ahora mismo en bueno en la fase 1 o en la primera oleada en el reino de pruebas porque ya mismo dentro de muy poquito estará accesible para todos y bueno dicho esto pues rs y scorpios que una vez de dónde sale porque está aquí que qué hace bueno pues vamos allá la scorpios es un caza pesado de tamaño pequeño con tripulación de dos personas piloto y copiloto que está fabricada por la casa robert space industries cuenta con una torreta que se mueve por unos rieles que se puede estar arriba o abajo tiene unas alas retráctiles en forma de x de x wing de alas x como lo queráis llamar se pueden replegar como veis aquí para que estén totalmente bueno para ser más fácil aterrizar además también dispone de cuatro anclajes para armas y dos puntos de anclajes para porta misiles esta nave viene equipada con cuatro puntos de anclaje de tamaño 3 que vienen equipados con repetidores cf 227 que son de tamaño 2 por supuesto tienen su torreta montada controlada en ese riel no que se mueve arriba y abajo que se la controla bueno pues el copiloto lleva cuatro cf 367 repetidores dicho esto vamos a centrarnos un poquito ya en lo que vemos en pantalla y vamos a empezar a hablar de sus componentes y de su estructura y de cómo están situados y bueno ya estáis viendo el tren de aterrizaje estáis viendo la forma que tiene aterrizado y vamos a hablar ahora pues esos componentes como ya sabéis el nivel de realismo que quiere adaptar o poner que iris sobre se en su proyecto es muy alto y eso implica que todas las piezas importantes que tiene nuestra nave deben de ser bueno pues deben de estar en la nave ya sabéis que habrá una carrera de ingeniería en la que nos implicaría la reparación modificación y otro tipo de cosas con las piezas de nuestra nave bueno pues aquí podemos ver la mayoría de los accesos o todos los accesos que tiene nuestra nave de cada uno de sus componentes como por ejemplo el generador de escudo el soporte vital o el motor de salto en cuanto encuentra el botón le doy y os enseño todas las naves tienen que pasar por el proceso en el cual se incluyen todas las piezas en ella lo digo porque todas las hay muchas de las naves antiguas que están siempre están siendo retocadas para poder incluir todas estas piezas e incluso muchas de ellas representan un reto ya que originalmente los diseños tal y como estaban pues no se contaba con el espacio necesario para este tipo de cosas que es algo que siempre hay que tener en cuenta a partir de ahora bien aquí hay uno de los de los dos storage dos de las almacenamientos que tiene vuestra nave que bueno que está bastante bien es para ser un caza pesado que te va a permitir de un lado a otro contar con un almacenamiento no está nada mal vamos a tener dos uno a cada lado aparte de también otros accesos a más componentes en la parte delantera de la nave pero no sólo eso sino que desde aquí también tenemos algo muy interesante que va a ser el acceso a un rack de armas es decir aparte del almacenamiento poder guardar aquí algunas armas lo cual bueno pues convierte la Scorpius en una opción relativamente aceptable si vas a moverte y utilizarla por el espacio para hacer misiones tanto en tierra como en aire o sea no está nada mal no puedes guardar cajas por ejemplo pero si puedes guardar cosas en su almacenamiento que no es pequeño y también puedes guardar armas aparte o sea no hace falta ni utilizar el almacenamiento más allá por supuesto de lo que lleves tú lo cual bueno pues no está nada mal no está nada mal en cuanto al hecho de que cada una de estas naves tenga todas sus piezas importantes bueno pues directamente en ella significa que es que si pierdes alguna parte de la nave debido a una explosión o daño puedes perder también ese componente lo cual complica seriamente las cosas por ejemplo aquí en la base de las alas esta nave tiene los refrigeradores o uno a cada lado bueno pues esto podría complicar las cosas en caso de un impacto aquí aunque no esto es hablar por hablar pero quizás se podría manipular alguna de estas piezas para que alguna malfunción o sea lo que viene a ser un sabotaje de toda la vida bueno pues no lo veo ni poco común sea en la mente de crisis sobre todo todo es posible hablando una vez más sobre el almacenamiento bueno he querido volver para hacer un repaso para que veáis la capacidad que tiene total en cualquier caso bueno pues he pasado algunas piezas de armadura he pasado una armadura completa y un arma y bueno pues tienes más o menos el 25% de uno de estas de una de estos dos capacidades de almacenamiento lo cual bueno pues no estaba no está nada mal porque puedes llevar armaduras específicas para diferentes tipos de planetas o sencillamente llevar los vacíos para rellenarlos con las cosas que vayas cogiendo aquí ya me ha parecido bueno pues teniendo en cuenta que es una nave de combate que tengo un almacenamiento como este pues ni tan mal vamos a ver ahora el acceso aquí a la cabina de piloto también desde aquí se puede acceder al copiloto no hay ningún problema cuando seleccionas pues seleccionas o uno u otro aquí tendremos todas las opciones bueno pues aquí vamos a entrar en el asiento del piloto el cual tengo que decir que es uno de los de los más bonitos evidentemente es la última navega salido pero me parece me parece muy bien me parece un diseño muy claro con una capacidad de visión de visibilidad muy 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 buena y los detalles están muy trabajados la verdad es que me gusta bastante esta cabina por cierto si veis movimientos raros de cámara es porque estoy utilizando el toby eye tracker que es capaz de bueno de ver a dónde estoy mirando y mover la cabeza al respecto sólo lo tengo activado ahora mismo dentro de las cabinas porque me ayuda a pilotar aunque también se puede poner en tercera persona como ya sabéis bueno dicho esto ya veis aquí que la visibilidad de esta cabina es estupenda es muy 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 buena y los acabados del interior de la cabina también estoy loco porque metan el vr aquí podemos ver todos los botones a la izquierda tenemos dos pantallas mdf que justo delante nuestra que tienen un fondo transparente el cual nos permite pues ampliar esa visibilidad ya bastante alta de por sí y todos los pequeños botoncitos que nos van a indicar bueno pues en cada una de las acciones que se podría hacer con la nave la verdad nada mal nada nada mal pero qué mejor manera de enseñar una cabina que volando y ya que estamos bueno pues os enseño también un poquito del exterior de la nave que sólo la hemos visto aterrizada estoy aquí haciendo un free fly para que no me moleste nada ni nadie aquí tenemos el exterior de la nave con su característica forma de ala x con sus alas totalmente desplegadas aquí tenemos el motor así como los motores de maniobra que encontraremos tanto arriba como abajo podemos ver también las animaciones de cómo se lanzan estos misiles desde desde sus localizaciones dentro de la nave el cual está bastante bien mucho mejor que otras naves evidentemente debe de serlo es la última que ha salido sea ya le valdría si no fuera así y tras un par de cohetes más vamos a echarle un vistazo a esa animación del tren de aterrizaje una animación que me ha sorprendido gratamente por la velocidad a la que la haces a el momento el tiempo que tarda en pasar de a la x a su versión recogida es muy corto ocupa un espacio muy 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 pequeño y aunque bueno ahora mismo se puede disparar a través de la nave con eso yo creo que eso es un pequeño bus que eso se arreglará técnicamente no se debería de poder disparar pero bueno hace convierte a la nave en una superficie muy pequeña que no sólo hace que se pueda transportar con facilidad sino también esconder en el espacio y cositas así ya que me parece muy bien en cuanto a su capacidad de combate y maniobra habilidad bueno pues lo primero que deciros es que esto lo hecho solo su capacidad máxima de destrucción debería de ser con un copiloto disparando tanto a la parte de atrás por si te atacan o por delante para ayudarte a ti a donde estés apuntando más allá dicho esto la formación de a la x si habéis jugado a los x wing y ya a todas estas clásicas no de star wars pues disfruta iba a decir bueno pasa le tiene el mismo problema a cortas distancias es fácil que los láseres no se concentren bien es decir que cada láser vaya para un punto y o si son objetivos pequeños no des bien te hace falta una distancia más o menos media para que converjan todos en el mismo punto no sé si me estoy explicando bien resumen si son naves pequeñas es más difícil de darle en cuanto coges una nave que tenga un poquito más de superficie te da igual la distancia a la que estés la puedes crear sin problemas en cualquier caso esto es un problema entre comillas poco problemático ya que de para algo tienes también un copiloto con cuatro armas de tamaño 3 en una torreta con una visión increíble otra cosa a su favor es su maniobrabilidad teniendo en cuenta que es un caza pesado la verdad es que se maneja bastante bien no vamos a decir que es el mejor caza de la vida pero si es se maneja bastante bien para el tamaño que tiene lo cual pues se agradece mucho por otra parte también he estado jugando con él en ahora y son dando vueltas para arriba abajo y tengo que decir que su capacidad de hidro fue es decir de combustible es relativamente baja o sea se nota que es un caza no es una nave para darse paseos ni es una nave para hacer misiones o sea es un caza que vale para lo que vale bien aquí está hablando mucho de esa torreta pero no os la había enseñado todavía bueno pues volvemos otra vez a ese vuelo el free fly en el que estaba yo solito y vamos a ver cómo se accede desde el espacio en cualquier caso se puede acceder perfectamente exactamente igual desde tierra solo que seleccionas el asiento del artillero como cualquier asiento de artillero para empezar la nave tiene que estar encendida en tu pantallita también y después desde la pantalla desde tu mdf puedes de seleccionar entrar dentro de la torreta hay mucha historia entras en tu torreta y tenemos acceso a esos cuatro armas de tamaño 3 repetidoras que están bastante bien tiene un arco de visión estupendo que puede ser movida tanto hacia arriba como hacia abajo hacemos aquí este sale ese cartelito de reposicionando torreta y desde aquí bueno pues tenemos acceso a la parte inferior bueno pues nada vale nada nada y ya que estamos vemos la animación bueno damas y caballeros con esto he hecho todo lo express que he podido este naves express esta nave debería de salir por un precio bueno cuando salió rondaba los 200 220 dólares durante su presentación evidentemente esto va a subir así que que no se extrañe que ronden los 250 euros aproximadamente o más aunque lo veremos dentro de una semanita aproximadamente bueno chicos opiniones personales ya para terminar pues me gusta la nave me gusta está muy chula me parece que con si dispones de un copiloto y tu peloto tiene manos pues muy bien perfecto para hacer misiones de destrucción se dejen de combate puede ser una opción bastante potente no te va a servir si lo que quieres es viajar mucho ni realizar misiones mixtas entre a pie y en nave porque bueno para mi gusto le faltaría capacidad de transporte y esas cositas pero bueno es lo que estamos hablando es un transporte eso es una nave de combate pesada no podríamos decir que es mejor o peor que otras naves de combate pesado que hay ahora mismo bueno pues creo que no es comparable ya que aunque sean de combate pesado no están pensadas para lo mismo o sea cada una tiene una pequeña función un pequeño nicho dentro de sus capacidades dicho esto bueno pues está bien me ha gustado sin más por esto damas y caballeros yo me despido ya chicos espero que os haya gustado el vídeo y sabéis si os ha gustado un like comentario y suscribiros si no estáis suscritos todavía para estar las últimas de las noticias de star citizen y todo eso y preparados esta semana que viene y o la siguiente ya no sé por qué se acerca la invictus launch week que va a dar mucho de qué hablar chicos nos vemos en el universo un abrazo chao un abrazo chao un abrazo chao Gracias. Gracias.